bienvenidos a un nuevo episodio gente estamos acá en mi cuenta de ligas bajas si yo tengo una cuenta de ligas bajas donde nunca me han dado nada de patrocinio todas las cositas las he sacado yo poco a poco como dicen ustedes por esfuerzo propio y pues nada gente voy a conseguir voy a conseguir más platino si vamos en el patino para comprarme un noens necesito un noens en esta liga para poder ganar más y estoy sacando estoy sacando estas armas para colocársela a laojun o me quiero comprar quizás una natacha y enchularla si no voy a subir mucho de liga acabo de subir de liga acabo de jugar una batalla y me acaban de subir de liga a diamante a ver aquí de decir diamante como ustedes ven esto es esto es más o menos mi hangar para que ustedes lo vean en esta liga así ya me están metiendo con gente de liga experto no me gusta porque hay gente de liga experto que tiene cosas de mercado entonces no tiene mucho sentido mi primer consejo que les voy a dar a los que están en ligas bajas no sigan subiendo de liga así no sigan subiendo de liga si no tienes al menos tres robots que te sirvan para corta distancia muy pero muy bien sí y pienso yo que armas también vamos a comenzar con unos escorpión es lo que tengo siempre cuando ustedes estén en cualquier tipo de partida más que todo ni las baja me pasa mucho la gente no va por balizas entonces traten de dominar alguna alguna baliza allá uno se mató quien sabe que nada ha pasado que esto es como que un loqui por lo que veo yo no y esto es no sé bueno el otro consejo que les doy a los que son novatos es que visualicen a los enemigos no se vayan a atacar a lo loco si te atende visualizar siempre ok esto es un blanco fácil porque ya se quedó sin escudo uff me quedé pegado también que ok vamos a darle nosotros un poquito de caña fíjense estas armas están a nivel 5 y pues hacen un daño decente no hacen el mejor daño no es que sean super que contra que me gaja op oh bueno uff, seis de struck tombas uff hermano cuidado lo siento déjame jejeje ay dios mío estamos bailando los dos ya no caso nada yo voy por la baliza aunque sea ponerla blanca porque ya no me da la chance de ponerla de colorezor azul No, no me hubo chance ni Hermano, pero quien nos quitó la baliza de nosotros Ok, otro Otro consejo que les doy a los novatos Full full es Ir por balizas Ustedes ven que se las están quitando Bueno, este man creo que va a ir por la baliza Pero verga, quizás va a llegar mañana Pero va a llegarse Entonces ya, bueno, tenemos ese hombre Que está ahí Y yo vengo a tratar de matar a este man Bueno, este man Está super liguita baja Así sirvo Y pues bueno Pero bueno, ya este man Agarró la baliza, que es lo que me importaba Y Vamos a ir a presionar un poco Hacia acá Ok, allá va Alguien de mis aliados Y yo me voy a ir con este amigo Y voy a atacar a este rápido Este es el mismo Ares De hace rato Va a tratar de matarlo Loco, tengo algo de lag Ok, ahí lo maté Siempre traten de apoyar a alguien Que esté tomando balizas Nunca dejen que su equipo se haga solo Pero bueno, acá en este caso Lo más seguro es que nos van a dar Matanga Ah no, este man No tiene Se volvió loco Ok Y vayan por otro objetivo Que sea fácil Para sus robots Creo que eso es lo más importante Y por objetivos fáciles Tratar de capitalizar Las kills Y el daño Creo que es muy, pero muy importante En este juego Y ojo Ya me está saliendo gente De buen nivel Pero bueno Este está loco No hagan eso gente No salten Así me vean casi muerto No hagan eso Porque ustedes no saben Realmente Qué es lo que me queda Bueno, acá viene alguien Con sigilo Ojalá que sea Si es un Loki Pues voy a tratar de destruirlo No se dejen robar las balizas Verga Hay alguien que tiene Ok Super importante El tema de las balizas Para poder ganar un poco más de Puntos de honor Y Poder Ganar un poquito más de plata Si Es importante En ligas bajas Bueno, en todas las ligas realmente Pero en ligas bajas Consigo que es muy importante Ya que Necesitas ganar plata Para poder tener Un mejor resultado Si Otro consejo que le doy No coloquen A un Scorpion Con armas de estas No vale la pena Si No vale la pena Porque Necesitas Necesitas Que el robot Haga un daño De corta distancia Si No, bueno Ese me va a matar Si me meto ya Ok Perfecto Ok Allá hay un quilombo Por lo que veo Y hay daño Entonces yo me voy para allá Porque hay que hacer daño Loco No me maten No me maten Déjenme hacer dañito aquí Ups 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 Déjame matarlo Perfecto Ok En este caso Ya toca retroceder Si Toca retroceder totalmente Porque tu equipo Va a ser despedazado allá Y no tienes un titán Que sería como que Lo principal Para hacerle frente Entonces Trata de venir a ayudar ¿Sí? Siempre estar En movimiento Eso es algo Súper Súper Importante Acá este man Seguro que me va a matar Si te están disparando así Trata de buscar Cobertura natural Bueno Eso se volvió loco Me mató Porque pues Ya no tenía yo Nada que hacer ¿Sí? Voy a sacar el Aoyun Para poder tratar De darle un poco De De apoyo A mis aliados En el tema De los titanes Y Si me veo obligado Pues sacrificarlos El Aoyun Es muy bueno En contra de los titanes Y mi titán Es un poquito Hecho mierda Ok Ahí me están dando Con todo Si lo regalé Loco Lo regalé Vamos a No puedo sacar Otro titán Porque si no Vamos a perder Por los titanes Loco ¿Qué hago? No vengo Mis amigos están allá Vengo para acá Porque si nos quitan Esta baliza Vamos a perder Totalmente Y creo que es un titán Que es lo peor del caso Creo que es un titán Por la velocidad Y no creo que pueda Si es un titán Aquí Aquí pierdo este robot De insofactamente Lo pierdo Entonces Voy a tener que obligarme A sacar el titán En jugo Acá para darle apoyo Al aliado Y matar Este titán Si porque si Dejamos que ese amigo Agarre la baliza Porque tenemos un titán Y es muy lento Y no queremos que Perdamos más tiempo Si Todavía hay chance De empatar esto Hace falta simplemente Tratar de Hacerle daño A ese Arthur O sea Ya lo más Lo más Lógico No ¿Por qué perdimos? Loco Perdimos otra baliza No me di cuenta Yo vi que quedan dos minutos Y dije Bueno Todavía hay tiempo De hacer daño Vamos a ver ¿Quién me tocó? Diamante 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 Bueno Ya me estoy tocando Con gente Con gente de diamante Alguien desperto Y quedó De teas mío No me jodas Loco Ese desperto ¿Para quién es? ¿Quién sabe qué? ¿Qué robot tiene? Capaz no tiene muy bueno No hermano Ese es un manco Un manco a la vista hermano O sea Hay que ser Hay que ser claro O se le fue el internet O sea Tremendo hangar O sea Tremendo hangar Y quedar Debajo mío ¿Sí? No me jodas la vida No me jodas la vida Manco a la vista Ojo Manco a la vista Bueno gente Me despido Porque sigan pasando muy bien Les quería presentar Una batallita acá En Pues en ligas bajas Para ver qué tal estaba la cosa Y pues Voy a seguir jugando yo un rato Pero Ya pues Offline Sin estar grabando acá La partida No te olvides de darle like Y suscribirte al canal Bye bye